Hace su participación la escuela primaria Xicotencal, en el año 2000, por una inquietud de los habitantes de la sección cuarta de la localidad de Las Lomas, Acapuaxla, Puebla, se realizó un consenso en el cual opinaban acerca de la lejanía de la instrucción básica en dicha localidad, pero consideraron que el sistema indígena era una buena opción y fueron madurando la idea. La escuela comenzó como una extensión de la primaria Yolopili, de la colonia Independencia, hasta que en el ciclo escolar 2001-2002, obtuvo su clave de centro de trabajo. De esta manera ha ido fortaleciendo los procesos metodológicos para el rescate de la lengua náhuatl que se habla en esta región. ¡Suscríbete al canal!